Música Trabajo en ese viento Como tu plaga, tristeza en mi corazón Estos brazos que odio con el río Son pura tristeza, son mi dolor Música Si sé que me querías, si sé que me encantas Por si acaso, por si acaso, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Música Trabajo de amargo licor Música Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Música 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 ¡Gracias!